Que Bonitos Ojos Tienes Quisiera que me los dieras Con eso que tú me dieras Feliz en la vida afuera De todas a ti te canto Prietita de mis amores Si me apresan o me matan Prietita no más no llores Te quiero porque te quiero De mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma La Luna y el Sol se escriben Pamita de su carrera Queriendome tú mi prieta Aunque los demás no quieran No más por ti me emborracho No más por ti me desvelo Dame un abrazo mi prieta Aunque yo muera de celo Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta No me hablan pero me llaman ¡Suscríbete al canal!